... Bastante información tenemos para compartir en el inicio de esta semana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Noticieros al Día. Lunes 11 de septiembre. Póngase cómoda a continuación nuestros titulares. Una mujer denunció a su hijo de haberle robado 30 mil dólares y 70 mil bolivianos. La dejó sin capital para su negocio, que era el único sustento de la progenitora. El hijo está prendido junto a su esposa, quien sería su cómplice. Ambos serán cautelados en las próximas horas. En instantes en Al Día. Muy buenas tardes. Damos inicio rápidamente a las informaciones, contándoles de que los vecinos del barrio Santa Lucía, justamente con la policía, se enfrentaron hoy en un desalojo por terrenos en esta zona. Alrededor de 60 familias son las que estarían asentadas en este lugar de manera ilegal. Se conoce que estas familias también que fueron desalojadas, ya conocían de que la policía iba a llegar hasta este lugar y se prepararon con piedras, ondas y palos. Hay personas arrestadas, policías heridos, y además tenemos la información que en la gasificación una niña lamentablemente perdió la vida. Hay personas arrestadas, policías heridos de la policía, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 un poquito más la invitada a decirle que te haré un poquito ya ya estoy con ambientes y 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 han sido desalojadas de este lugar pero más adelante vamos a brindarle mayor detalle sobre lo sucedido en otra información un hombre aproximadamente de 31 años fue interceptado por presuntos delincuentes cuando éste retiraba el dinero que era pagado por un trabajo en la localidad de Cotoca un arquitecto un arquitecto fue víctima de un atraco armado por parte de tres sujetos que tras perseguirlo lo interceptaron y le dispararon con un arma de juego a la altura del tórax luego le robaron 8 mil dólares que recién había cobrado y se dieron a la fuga el señor de nombre guido arancidio el señor de nombre guido arancidia en circunstancias aún no muy claras refiere su esposa porque él se encontraba un hecho fue a cobrar un dinero el arquitecto de profesión de su contratante en la localidad de Cotoca fue seguido interceptado por este delincuente y fue abordado y hicieron uso de arma de fuego el subcomandante departamental de la policía coronel Alfonso Siles indicó que según testimonio de la esposa la víctima fue a cobrar a sus contratistas cuando se aprestaba a retornar a Santa Cruz fue interceptado por tres delincuentes los cuales le ocasionan una herida por arma de fuego a la altura del pectoral izquierdo más concretamente a la altura del corazón le sustrajeron una cantidad de dinero aproximadamente 8 mil dólares que le pagaron sus contratantes el vehículo en el cual se trasladaba no fue secuestrado ni robado el vehículo está en dependencia de la policía de Cotoca con un trauma de toras producto de un arma de fuego derivado del hospital de Cotoca este... llegó hemodinámicamente estable el paciente pudimos revisarlo, contactar que la herida no era muy profunda, se le hicieron los estudios tanto tomografías como radiografías fue valorado por los especialistas y se contacta que no hubo lesión de parenquima pulmonar ni de grandes vasos fue internado para observación en este momento se encuentra hemodinámicamente estable, consciente, lúcido por su lado el director de la clínica buena salud, Marco Garnica, indicó que el paciente de 32 años está fuera de peligro tras extraerle el proyectil en instantes, luego de la aparición de nuevos videos del interior de la joyería Eurocronos un funcionario es investigado y será citado a declarar en los próximos días ya que aparentemente sería cómplice de los atracadores en instantes en... al día muy bien vamos a contarles ahora que una mujer denunció que fue víctima de robo de su domicilio le sacaron 30 mil dólares y 70 mil bolivianos pero la persona quien habría robado este dinero sería su propio hijo aprovechando que la dueña de casa estaba en el mercado Primavera trabajando su propio hijo entró al domicilio utilizando una copia de la llave ya dentro del inmueble empezó a buscar dinero y logró llevarse la caja fuerte donde estaban guardados los ahorros de su vida de la señora Lidia Margot Zambrana yo entro asustada, entro a mi casa, veo las ventanas rotas miro de la ventana, quise abrir mi puerta, no se podía porque él lo ha pateado queriéndole meter la puerta y no pudo entonces yo estaba ahí, entré asustada, me entré adentro de la casa por la ventana miro mis roperos, me fijo mis joyas, estaban mis joyas ahí había mil bolivianos, había 100 dólares ahí, se estaba no había la caja de puras monedas que había de como 2.500 ahí eso se lo había llevado, tenía las monedas voy cosas a donde estaba mi caja fuerte, no había ya se lo había llevado ¿cuánto tenía usted en la caja fuerte? la caja fuerte tenía 30.000 dólares más 70.000 bolivianos ¿destinado para qué este dinero? no, yo me abusaba, toda esa plata me estaba abusando todos los años que he trabajado, yo he tenido mi negocio tenía pensión, tenía pensionado de la fábrica Apolo los vecinos fueron quienes dieron el aviso a la dueña de casa y vieron que el joven huyó del lugar en un auto color gris ¿quiénes participaron de este robo? mi hijo con el chofer, porque el chofer estaba ahí esperándole y es su amigo de él y después mis hijos hemos ido, yo tuve que ir a sentar la denuncia contra mi hijo allá, me dijeron que no se podía hacer nada pero ya me ayudaron, nos fuimos con los policías todos allá y de allá lo sacaron a mi hijo, ya estaba durmiendo lo sacaron de adentro, después fuimos a sacar otro orden de allanamiento para poderle sacar a la mujer más porque la mujer no tenía la plata en los pechos queriendo alcanzar a su madre ¿por qué están detenidos ellos dos? no están detenidos ahora el autor del hecho junto a su esposa cómplice serán puestos ante un juez en audiencia cautelar quien definirá su situación jurídica por haber cometido este robo el cual quedó registrado en cámaras de seguridad seguimos hablando de hechos de inseguridad en la zona de La Pampa de la isla, delincuentes atracaron a un joven y luego apuñalaron a un hombre que pretendía defender a su hijo hasta la clínica Buena Salud llegó un hombre que habría sido apuñalado por presuntos pandilleros cuando este salió a defender a su hijo a quien estos antisociales habrían atracado en el barrio Las Piedades zona de La Pampa de la isla mi amigo fue a visitar y ahí ha ido a mandar comprar al mercado ha mandado a comprar a su hijo y de ahí el chango corrió los malantes me han robado y su padre, como es su padre, ha cogido que fue y había estado esperando tres, uno con palo otro con puñal, otro no sé tenían así en la cintura metido pero ya que fue diciendo, han llegado yo también he ido atrás lo que pasa, directamente le han dado ahí a mi amigo le han dado, no porque yo me miré nomás de lado, no pero a él le han dado directamente y si le han apuñalado, sí una apuñalada parece que es hondo, sí la policía ya se encuentra movilizada en busca de estos presuntos delincuentes hablemos de accidentes de tránsito porque en la carretera que une Santa Cruz con el municipio de Cotoca una persona perdió la vida luego de ser atropellada por un trufo la señora Rosaura Arias de 62 años de edad intentaba cruzar la carretera a Cotoca a la altura de la urbanización Patujú cuando fue embestida por un trufi que supuestamente se encontraba con exceso de velocidad la mujer perdió instantáneamente la vida sí, lamentablemente ocurrió un atropello con muerte de personas donde el protagonista de un automóvil ha atropellado a la señora Rocío la misma que tiene 62 años aproximadamente y ha sido trasladada ya a la morgue del hospital municipal de Cotoca al conductor Aristóteles lo tenemos nosotros ya arrestado para que pase al ministerio público con el vehículo detenido también y tenga conocimiento el ministerio público según las investigaciones policiales preliminares el exceso de velocidad sería uno de los factores además de la falta de señalización el mal estado de las luminarias la señora intentaba cruzar del sur hacia el norte que posible presumiblemente para tomar un vehículo en el otro lado de la vía y como acá lastimosamente no hay un tipo de reducción de reductores de velocidad ha sido, presumimos que ha sido la causa del accidente también que se atañen el lugar el conductor se encuentra en celdas policiales del municipio de Cotoca que será remitido al ministerio público en las próximas horas pero que sucede con los vecinos de la urbanización Patujú justamente por los constantes accidentes ocurrido en esta zona decidieron bloquear la carretera a Cotoca exigiendo rompemuelles y señalización cansados de los constantes hechos de tránsito y las pérdidas humanas en la carretera que une el municipio de Cotoca con Santa Cruz decidieron cortar el flujo vehicular hasta firmar un compromiso con alguna autoridad para poner rompemuelles y pasarelas de peatones nosotros como vecinos y dirigentes estamos exigiendo al ABC así como son buenos para cobrar su peaje que sean buenos también como para que vengan aquí le hacemos un llamado al licenciado Rocavado al municipio de Cotoca al alcalde que baje porque aquí la gente lo está pidiendo porque ya estamos cansados más de 40 muertos que se han sostenido aquí en este sector entre la carretera Santa Cruz y Cotoca aquí en la urbanización Patujú a la altura de la urbanización Patujú kilómetro 14 la policía llegó al lugar y realizó negociaciones con los vecinos para que puedan desbloquear los mismos sostuvieron la medida por varias horas como bolsillo boliviano no tenemos la tuición pero si nos hemos comprometido a hacer las gestiones ante el ABC para que se puedan colocar algunos sonorizadores que puedan reducir la velocidad de los vehículos especialmente en esta curva donde hay una población importante de personas cientos de vehículos variados y muchas personas se vieron perjudicadas por este bloqueo estamos desde las 8 y media de la noche y no podemos pasar ya fue demoradísimo y los pacientes ya se han molestado es un perjuicio grande es un perjuicio total perjuicio para mire usted madres con niños pequeños pero no cómo van a hacer eso de día debían de hacer esto para que venga la autoridad y le solucione el problema no de noche es un perjuicio porque yo tengo que ir a Trinidad y coger flota para ir para River Alta y mire lo que nos están perjudicando aquí esto con su bloqueo luego de varias horas levantaron la medida pero anunciaron retomarla si no atienden sus demandas en relación a las imágenes la policía desalojó a presuntos abrazalladores en el barrio Santa Lucía hubo enfrentamientos entre los vecinos y la institución Verde Olivo el desalojo de unos terrenos en el barrio Santa Lucía derivó en enfrentamientos las personas que viven en el lugar intentan evitar la destrucción de sus viviendas en el intento de desalojarlos un coronel resultó herido aparentemente ya tenían conocimiento del desapoderamiento que ha sido emanado por autoridad competente para justamente retirar a muchos vecinos que han estado ocupando terrenos en forma ilegal existe una sentencia que justamente está acá en mi mano emanada por el tribunal departamental de la justicia de Santa Cruz por la cual ordena justamente hacer uso de la fuerza pública que es la policía para retirar a toda esa gente la cantidad de gente que está moviendo es desproporcionada la fuerza con la que la policía se ha personado y es por eso que estamos tratando de consolidar ya hemos avanzado ya un manzano y nos falta todavía otro manzano esperemos que no esto nos recrudezca y bueno terminemos con la tarea que tenemos tenemos un total de 70 efectivos policías extraoficialmente se conoce que habría fallecido una bebé de meses después de haber inhalado gas en el momento del enfrentamiento gas casi me han matado a mi nieta de tres meses mi niño de dos años una chica embarazada se hemos echado una puerta para poder cruzar porque hay mucho gas por favor que debemos que hagan algo que dejen esta violencia que miren lo que están sufriendo la gente estamos afectados miren la niña de tres meses casi se ha muerto ahorita se ha ido al médico mi hija mi sobrina están vomitando no pueden respirar usted cree que es justo que haga eso la policía eso es un abuso de autoridad lo que están haciendo y no puede ser que la policía use delincuente pandillero para venir y desalojar eso no es justo la policía llegó al lugar con maquinaria para desalojarlos sin embargo ellos resistieron esta opción con palos piedras y petardos actualizamos la información en vivo sobre este tema para conocer si continúa o no estos enfrentamientos entre los presuntos avasalladores y la policía Gabriel Terraza se encuentra allí en la zona del barrio Santa Lucía Pampa de la Isla Gabriel adelante por favor con los detalles así es Felipe me encuentro en el noveno anillo del barrio Santa Lucía como usted ya lo dijo lamentablemente bueno en este enfrentamiento querido se ha perdido la vida de una bebé de nueve meses para esto vamos a consultar a las personas que están reclamando y por supuesto están preocupados por la situación que se ha vivido si no podemos más soportar esa chicanería de la justicia que tenemos en otro país ya ha muerto una niña y no puede ser posible mi familia viva aquí mi hijo mi hermano mi hermana quitándole el peso de su boca pagaron esa para comprar tener su casa y no puede ser posible que traigan a Marley antes para asaltarnos hay personas que vienen y les traen comidas y les incitan a que nos ataquen y los policías no hacen nada yo estoy viendo eso ¿por qué deriva el enfrentamiento con los policías? no sé ellos vienen a decirnos a que nos dejan a que ni siquiera nos traen una orden nada nada le traen a mi hermano mi hermano tiene su bebé su bebé pequeñito y está enfermo yo ahorita tengo a mi hijo con fiebre no puedo ni llevar al doctor porque tengo que ayudar a mi hermano también lo que es el quito un peso de pan de mi mesa a su hijo y no puede ser posible eso yo me diamos al señor ministro por favor que nos ayude nosotros no podemos pagar a los abogados que nos piden plata y plata son 5 años que vivimos aquí 5 años que hemos quitado nuestro pan de la boca para pagar nuestro terreno y perder nuestra casa nosotros tenemos nuestros derechos que son tener nuestras viviendas y no puede ser posible que ya no lo estén arrancando bien señora usted también es una de las afectadas coméntenos ahí tiene documentación yo tengo yo compré de buena fe mi terrenito porque yo tengo 8 hijos y usted sabe que a veces los hombres son irresponsables se van y lo dejan a uno y bueno yo adquirí un terreno con el dueño que él me firmó todo he pagado un impuesto factura de impuesto estoy pagando y ahora mire lo que viene lo que hace Mario Horacio Gil lo que hace Frank Ligerón lo que hace Oscar Celada él viene diariamente nos atormenta nos emedrenta pasa casa por casa sacándonos fotos apuntándonos hay una señora que allá se llama la señora Teresa ella es la que le da informe a toditos ellos ella es la que le da almuerzo la que le da desayuno ahorita están repartiendo pancitos todo eso es la primera vez que pasa esta clase ya esto es por segunda vez a ver porque ellos no pueden desalojarnos legalmente ellos no vienen porque no tienen papel y no vienen y le dicen a uno mire tiene usted desalojo señora y sálgase no vienen sino que a lo escondido yo estoy para cuatro cinco años ya yo vivo tengo agua y luz mis hijos estudian aquí en retoño los estudian más allá y mire y mire mi hijita ahorita apenas me llega porque han gasificado los policianos han gasificado el humo quizás han entrado allá los retoños dicen que la niña de cuatro añitos ha muerto ha muerto y hay otros niños que no sabemos qué pasa no ven eso vamos a investigar vamos a ir a ver cómo está entonces ya ahorita no sabemos pero más un rato vamos a saber qué es lo que pasó no ven finalmente ustedes van a continuar en el lugar luchando por sus tierras sí sí porque mire yo no tengo a dónde irme mire no tengo a dónde irme yo no me voy a ir a la calle yo compré de buena fe como digo mire aquí tengo mis papeles he pagado estoy pagando he pagado impuestos esto esto es sacado de la alcaldía mire esto es de la ok perfecto Felipe esa es la información que se puede realizar desde acá del noveno anillo del barrio santa lucía adelante Felipe muy bien Gabriel vamos a hacerle seguimiento a este tema en la edición central de noticieros al día los vecinos dicen que viven más de 5 años que tienen los papeles al día están en orden allá guaylus también en la zona y lo que ha preocupado mucho la pérdida de vida de esta pequeña Gabriel gracias por ese informe vamos a continuar con más tenemos más información porque en las últimas horas la plataforma política generación 21 ha presentado propuestas rumbos a las próximas elecciones judiciales la plataforma considera que tiene todos los argumentos legales para exigir que el tribunal electoral coloque en la papeleta de las elecciones judiciales una opción más que es el de ninguno hay un tratado internacional que habla sobre los derechos humanos la constitución política del estado lo refrenda o sea el tribunal lo que tiene que hacer leer un poco un poquito quitarse ese manto azul que tiene el tribunal supremo electoral y decidir y hacer cumplir la ley y decirle al pueblo boliviano señores el 3 de diciembre su voto si vale la presentación de la firma no solo se realizó en el tribunal departamental de Santa Cruz sino también en La Paz y Cochabamba porque si votamos blanco o nulo que es lo que va a votar la población no se contabiliza solamente sirve para estadística entonces eso ahí está violando los derechos humanos porque entonces mi voto no vale y eso no es lo que queremos los bolivianos queremos que mi voto si valga incluso si en la casilla ninguno se puede eliminar estas elecciones judiciales como respuesta a este pedido el mismo presidente del tribunal electoral en Santa Cruz aseguró de que esto no es viable ya que toda la estructura de la papelita se encuentra diseñado en base a una ley ya menciono hay un voto que es voto válido de la lista si alguien vota afirmativo es voto válido también en las actas que nosotros cuando bueno en las actas que se diseña y se realiza en el cómputo en mesa y el cómputo departamental también está la opción de por ejemplo voto blanco voto nulo eso es lo que existe o sea otras expresiones son legítimas reitero ya está definido en la ley seguramente eso es importante digamos que se tome en cuenta no hay posibilidades de que se modifique la papeleta reitero no es porque el órgano electoral no lo quiere eso está establecido una ley que ha emitido para estas elecciones judiciales añadió también el presidente del tribunal electoral de que aún quedan varias actividades pendientes dentro de la agenda electoral como por ejemplo el tema del sorteo en la posición de los candidatos en la papeleta y el sorteo de los jurados y en este mismo tema quien anunció ya su candidatura es el ex fiscal anticorrupción Olvis Ewe dice que entre su propuesta será eliminar la corrupción a cuatro meses de las elecciones judiciales en el país los candidatos aprovechan los medios de comunicación para hacer llegar sus propuestas de trabajo es el caso del abogado Olvis Ewe Oliva firme candidato al tribunal supremo de justicia nosotros si estamos como firmes candidatos hemos sido sometidos a un proceso de preselección en los cuales se han evaluado nuestros méritos con un puntaje respectivo hemos dado pruebas orales escritas el pueblo ha tenido la posibilidad de impugnar a los candidatos y hoy por hoy conformamos el grupo de las cuatro personas que vamos a ir a las urnas para que el pueblo boliviano como conocedores de sus propios ciudadanos del perfil profesional y ético que se tiene sea el quien elija quienes van a ser sus magistrados tenemos 37 años de edad somos cruceños tenemos 37 años como dije anteriormente hemos sido educados y formados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno hace poco más de 14 años que somos abogados ingresamos al interior del ministerio público llevamos como 11 años de ejercicio profesional de los cuales hemos ocupado diferentes cargos el jurista como ex fiscal de la unidad anticorrupción de la ciudad anunció que si llega a ocupar cargo en el Tribunal Supremo de Justicia limpiará la imagen de la corrupción en el país evidentemente la lucha permanente que se tiene por mejorar la justicia esta forma democrática representativa que ha adoptado el gobierno para elegir a sus propios jueces a sus propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y de las otras instituciones precisamente tiene por objetivo transformar la justicia el candidato indicó que aprovechará las invitaciones a foros en diferentes instituciones para hacer conocer su perfil y su propuesta ya que está prohibido pedir el voto a la ciudadanía gracias por su atención entre las informaciones le vamos a contar que hoy y mañana se van a realizar la etapa de inscripción a los postulantes para el servicio premilitar hubieron largas filas e incluso muchos jóvenes decidieron dormir afuera de los cuarteles inició el reclutamiento para lo que es el servicio de la premilitar para la gestión 2017-2018 donde los estudiantes hicieron largas filas para poder encontrar algún cupo ¿cuáles han sido los requisitos que se les ha pedido para esta previa? lo que nos han pedido es certificado de nacimiento carnet de identidad y las libretas de tercero y cuarto con sus respectivas fotocopias desde el viernes ¿por qué usted decide hacer la premilitar? para algún día que me entreguen y entrar a la universidad ¿desde qué día está haciendo las filas? desde el día de ayer sí ¿sí? ¿ha dormido todo el día toda la noche? sí, toda la noche ¿quién se vino a usted? con mis padres sí, mis padres me estaban apoyando acá entre los postulantes también hay mujeres que decidieron hacer el servicio ¿por qué decide usted entrar a la premilita? porque quiero salir a mi país si uno quiere puede y sé que voy a poder y voy a aguantar acá adentro ¿está preparada entonces? sí ¿será una de las mejores ustedes en la premilita? no sé depende de cómo estén van a ser las de mi compañía mis camaradas depende de cómo eso demos porque siempre hay unas más y unas menos para el 7 de octubre está programado el inicio de las actividades del servicio de la premilitar se acerca el aniversario de Cochabamba y en estas fechas el presidente Evo Morales quiso hacer un regalo a este departamento con la construcción de una hidroeléctrica iniciando la semana de festejos de Cochabamba el gobierno boliviano firmó con la empresa china Sinoidro el contrato para construir la presa de la hidroeléctrica Ibirisu el primero de tres componentes de un megaproyecto esta represa tendrá un costo de 172 millones de dólares y se encuentra en la provincia Carrasco del trópico de Cochabamba y aprovechará aguas de la cuenca del Ibirisu y quiero que sepa la empresa china eso no hay con el gobierno nacional desde el primer momento empieza a incumplir multas, sanciones y si no se ejecuta la boleta garantía después de la represa el segundo componente implica la construcción de túneles y vías de acceso finalmente la parte tres establece la compra de equipamiento y maquinaria y por eso compañeras y compañeros decidimos Bolivia está preparado para exportar energía no va a faltar energía recuerdan la triste noticia de la familia Llanpa Guzmán quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo bueno lamentablemente ha fallecido una de las integrantes de 23 años Lupe Llanpa Guzmán una joven madre de 23 años de edad no resistió a las quemaduras que tenía en las piernas a raíz de una explosión de una garrafa donde resultaron también heridos seis de sus familiares hace dos semanas la madrugada de este domingo su corazón dejó de latir no sé cómo pasó o por qué habrá pasado lo único que la dejé yo ayer estando debilitada estaba fatigada se estaba debilitando pero no pensé que podía pasar esto a ella la operaron la metieron varias veces lo que es al quirófano pero de operar no limpieza le hacían si la limpieza de sus quemaduras ¿qué fue lo último que hablaste con tu hermana ayer? le dije que tiene que luchar que tiene que que tiene que sanarse tiene una criaturita que tiene que cuidar y proteger pero lamentablemente ya no lo hará Lupe Llampa deja en la orfandad a dos menores de edad una bebé de siete meses y un niño de ocho añitos la familia pide ayuda económica lamentablemente dejó a mi sobrinita que tiene siete meses y a mi sobrino que tiene seis años ¿a qué se dedicaba? ella bueno su marido es el que trabajaba ella más que todo nos ayudaba en la casa por favor si nos pueden ayudar colaborándonos no quiero que le pase otra vez esta esta atrocidad a mi hermano o a alguien de mi familia no creo no creo poder soportarlo bebecito ¿cómo está? él ahorita está bien está bien gracias a Dios está recuperándose está teniendo una recuperación muy rápida su piel el cuerpo de la infortunada joven ya fue retirado del hospital San Juan de Dios para ser velado por sus seres queridos muchas gracias por acompañarnos sobre estas imágenes queremos contarles que hoy el consejo municipal aprobó el proyecto justamente del bus rápido de transporte para nuestra ciudad el proyecto de movilidad urbana para la implementación del denominado bus rápido ya cuenta con presupuesto para el 2018 y 2019 que se van a aplicar en el primero y segundo anillo si se está haciendo una primera prueba piloto que es el bus articulado al que denomemos que vienen dos hasta tres buses en una sola ¿no? entonces eso está proyectado ya para arrancar el 2018 el bus articulado va a tener una ruta exclusiva donde no va a poder entrar ni la bicicleta circular ¿no? o sea ni moto ni auto nada exclusivamente para ellos y eso es lo que se va a poner como prueba piloto a ver cómo funciona este tema en un primer anillo para después ampliarlo a un segundo a un tercero a un cuarto ¿no? dentro de estas modificaciones en el primer y segundo anillo aseguraron las autoridades de que hay un sinnúmero de señalizaciones además utilizarán las alamedas para mayor seguridad de los usuarios más bien las alamedas son un sistema de que va a permitir a los pasajeros a permitir tomar el bus articulado porque el bus articulado no va a estar en el lado derecho va a estar apegado a la alameda ¿no? entonces lo que se está preveyendo es los cruces por donde van a pasar las personas para las paradas definitivas que van a existir respecto a las líneas de micros y otros transportes públicos que circulan por esta zona aseguran de que van a coordinar con ellos para unificar en un solo transporte urbano y rápido si es que esto no logra conquetarse aseguran las autoridades que pueden tomar otras medidas si ellos deciden asociarse y convertirse en una empresa que pueda asumir este rol bienvenido y si no se van a hacer dejar con el tren y la alcaldía va a asumir ese papel pero también hay otra figura que puede haber una asociación mixta entre lo que es el municipio con los privados pero mucho va a depender de ellos con su capacidad de visión empresarial que tienen si no se actualizan o no ven ese desafío como algo que se va a realizar se van a quedar ahí y van a tener que vender sus micros porque va a tener ruta exclusiva para la explotación de pasajeros va a ser el bus articulado según se conoce mientras espera que se ejecute este proyecto a partir del próximo año mientras tanto la dirección de semaforización colocará y reforzará las señales en el primero y segundo anillo revisamos el panorama nacional anoche en el municipio de punata en el departamento de cochabamba se registró un sismo de 3.2 en la escala de richter eran las 19.44 de la noche de este domingo cuando se registró el sismo en el municipio de punata según el observatorio de san calixto la magnitud fue de 3.2 grados en la escala de richter las autoridades departamentales tras un monitoreo de la situación no reportaron daños por la profundidad en la que se desarrolló este evento hemos tenido algunas repercusiones en la ciudad de cochabamba alguna parte de la población la ha sentido en todo caso no han habido más réplicas el movimiento telórico fue sentido en algunas poblaciones del valle alto y la zona sur de cochabamba sobre todo en edificios y zonas altas no he sentido pero si he visto por las redes de que había habido eso de las 7 de la noche creo algo así si en casa de mis papás por el kilómetro 9 de Uxpa Uxpa si se sintió un poco pero poco no fue mucho un breve tiempo nada más por su baja intensidad para otros el sismo pasó desapercibido sin embargo según las autoridades departamentales cochabamba es una zona que tiene bastante actividad sísmica aunque en su mayoría son más leves y no son percibidos por la población bueno eso pasa en cochabamba pero en Santa Cruz hoy muy temprano amaneció con una llovizna y algo de frío a esta hora de la tarde hay cielo nublado vamos a conocer enseguida cómo se comportará el clima en todo el país gracias a nuestros amigos de aquí desde el centro de comunicaciones de aquí les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia aquí en exclusiva para Bolivisión llegamos ya a este lunes empezamos esta nueva semana laboral y déjenme decirles que se prevé tiempo un poco húmedo llegando a Bolivia para esta tarde en la ciudad de Santa Cruz esperen una tarde lluviosa y nublada temperatura más alta acercándose a los 25 grados se acerra la temperatura más alta durante el día y esperen algunas precipitaciones alrededor de la ciudad de Cochabamba con la temperatura más alta acercándose a los 26 grados moviéndonos alrededor de Bolivia en la ciudad de Oruro la temperatura llegará a 17 esperen algunas precipitaciones similar que en la ciudad de La Paz donde la temperatura llegará a los 13 grados 16 será la temperatura más alta para la ciudad de Potosí esperen tiempo mayormente soleado moviéndonos hacia el sur en la ciudad de Sucre la temperatura llegará a 19 16 para Valle Grande 19 será la temperatura más alta para la ciudad de Tarija esperen cielos parcialmente nublados hacia el norte en la ciudad de Covija la temperatura llegará a 37 una tarde cálida una tarde húmeda es por eso que vamos a tener algunas de esas precipitaciones localmente fuertes alrededor del norte de Bolivia 31 la temperatura la temperatura más alta para la ciudad de Trinidad y moviéndonos hacia el sureste tiempo agradable en San Ignacio en Puerto Suárez mientras que en la ciudad de Santa Cruz esperen un poco de lluvia temperatura llegando a los 25 grados y ahora con su pronóstico extendido para la ciudad de La Paz el martes con todavía chubascos aislados el miércoles esperen tiempo parcialmente lublado pero mayormente seco muchas gracias por su compañía hablamos de festejos porque el distrito uno está de aniversario cumple 63 años de creación y habrán muchas actividades entre ellas van a elegir a su reina el distrito uno está de aniversario es por ello que iniciaron sus festejos al ritmo de la banda y asistieron los presidentes de los distintos barrios es muy importante para nosotros los vecinos del distrito uno contar con la presidenta del consejo igual nos ha mandado un saludo el dirigido Percy Fernández la cual estamos dando inicio con esta actividad de la semana de festejo de nuestro distrito que hoy cumple 63 años de fundación además la presidenta del consejo Angélica Sosa felicitó a todos los habitantes de la zona indicar que el distrito uno representa a Santa Cruz a la ciudadanía valiente pujante que hombres y mujeres todos siempre sonrientes amables hemos formado esta tierra bendita el compromiso de nuestro gobierno municipal de nuestro alcalde seguir con obras con servicios con salud gratuita para todos pero siempre con el corazón puesto el mes de septiembre nos llena de alegría nos llena de entusiasmo de civismo de amor que vivan los 207 años de nuestra gesta libertaria más tarde entusiaremos quién es el hijo el predilecto de la ciudad de Santa Cruz finalizarán su festejo con la elección del Miss Distrito 1 llegamos al final gracias por habernos acompañado y a las 20 horas con 30 minutos hay más noticias y además entre la programación está esposa joven y Suleyman el sultán esta telenovela es imperdible muchas gracias por acompañarnos